Usted sabe que aquí en Exitosa somos un medio nacional abierto y estamos siempre tratando de buscar diferentes puntos de vista. Creo que el de los gobernadores regionales es sustancial, sobre todo porque se entiende que este gobierno está buscando desarrollar más políticas para las regiones, para que no se encuentren desatendidas, para que haya este mensaje de que ya no se gobierna solamente para Lima. Así que no sé si lo he hecho hasta este momento, ¿a usted le dé ese tipo de mensaje? Efectivamente Jesús, lo que el país necesita es la gobernabilidad. Nosotros estamos experimentando en estos cerca de tres años, lamentablemente hemos tenido muchos cambios, hemos tenido cinco presidentes de la República, entenderá que tres congresos de la República y también muchos ministros de Estado que han sido renovados permanentemente. Sin embargo, nosotros desde la Asamblea Nacional tenemos algunos acuerdos, básicamente con el presidente Pedro Castillo, toda vez que hemos llevado adelante algunas reuniones, foros de la descentralización, tal como el día 18 de mayo y asimismo también el día 25 de junio en la ciudad de Tusco, en la cuarta cumbre de la descentralización. En ese sentido, el día sábado tenemos ya programada una reunión de la República con los señores ministros, a fin de detallar los pormenores de lo que va a ser el trabajo con los gobiernos regionales y locales. Entendemos que es importante la reunión. Ese es un buen dato, no lo sabíamos. Han sido convocados este sábado, entonces, ¿ustedes a qué hora para conversar con el presidente de la República? Porque entiendo yo que cuando viajó a Piura la primera vez, dijo, lo primero que voy a hacer es buscar y convocar a los presidentes regionales y a las autoridades locales para que vengan y conversen conmigo para encontrar solución a sus principales demandas. ¿Ya esto está confirmado, entonces? Así es, Jesús. Nosotros, las Pampas de Ayacucho, a nombre de la Asamblea, he pedido a fin de que se lleve adelante esta reunión. Y efectivamente, públicamente, el presidente ha anunciado desde las Pampas de Ayacucho de Quínua para una reunión inmediata con todos los gobernadores. Sin embargo, hay que entender que durante la primera semana que asumió el cargo ha habido el sismo en Piura y por cual también nosotros desde la Asamblea nos hemos solidarizado y el día de hoy se está llevando a cabo un Consejo de Ministros en Piura. Así que ya tenemos la reunión programada el día sábado a partir de las nueve de la mañana y para ello también nosotros los gobernadores nos vamos a reunir de manera presencial pues el día viernes netamente a nivel de asamblea para detallar los pormenores y que la reunión del día sábado sea una reunión productiva y esperamos que el compromiso que tenga el gobierno con las regiones pueda darse pues de manera pronta. Nosotros creemos de que la vacunación tiene que tener un proceso de avance rápido, asimismo también el tema de la generación de empleo, la restricción económica que es importante y de la parte educativa. Son temas que abordaremos, sin embargo el compromiso de las regiones está en que la gobernabilidad del país tiene que ser una prioridad. Ahora, pero ¿cómo está bien este tema de la gobernabilidad en el país? En los últimos 10 días el presidente tiene ya 11 días en realidad. Entonces, como que no hay una buena lectura sobre todo con la designación primero del señor Bellido y esta designación que ha llevado a que el Congreso sea altamente cuestionador, que además se lleve a cabo el voto de confianza con serias críticas. Entonces, ¿cómo analizan ustedes este escenario? Bueno, nosotros creemos que es necesario analizar, yo creo que los errores tenemos que ir corrigiendo, para eso estamos los servidores públicos y las autoridades elegidas por la población y en ese sentido nuestro accionar desde la asamblea siempre es apoyar a la gobernabilidad con el ejecutivo y también coordinar con el Congreso de la República a fin de que la prioridad que tiene el país es tener una estabilidad económica sostenible y básicamente también una gobernabilidad que pueda garantizar la tranquilidad de la población. Y usted no tiene ninguna crítica, usted no tiene ningún tipo de crítica respecto a las decisiones que está tomando, por ejemplo, el Ejecutivo, el Presidente de la República. ¿No era mejor llamar a una persona como Presidente del Consejo de Ministros que genere mayor consenso y no esta situación de querer enfrentar más a los poderes del Estado? ¿No se ha puesto a pensar usted en esta situación? Bueno, de todas maneras, cuando me han hecho la consulta del caso, cuando se designó al Premier, efectivamente en principio habíamos manifestado de que hay personas que asumieron este nuevo reto del Bicentenario, ya sean congresistas y en ese sentido nosotros a muchos de ellos no lo conocemos. Sin embargo, yo creo que también algunos merecen una oportunidad para que puedan demostrarles el espacio a fin de dar alguna solución al país. Entiendo que por ese lado es necesario también, pero para ella hay que sincerar a la población a fin de que algunas críticas que de todas maneras que lleva a los lados debe ser aclarado y creo que es la persona indicada en este caso, el Premier ha estado ahí detallando. Entonces desde la Asamblea lo que queremos es ayudar con el laboratorio. Eso significa entonces que ustedes están a favor de que se les dé el voto de confianza bajo la premisa esta de que las personas merecen una oportunidad. Jesús, efectivamente nosotros tenemos una reunión previa el día viernes, tenemos una asamblea de todos los gobernadores, entiendo como presidente de la Asamblea mi competencia es también socializar, discutir, y en ese sentido tendremos un acuerdo básicamente de todos los gobernadores y la misma que será también llevada a la reunión con el presidente de la República. No se anima a manifestarse en ese sentido, lo van a pensar todavía. Entiendo que van a ustedes emitir algún tipo de pronunciamiento como colectivo. Efectivamente, nosotros somos una asamblea de gobernadores que durante las elecciones nos hemos mantenido neutral, sin embargo ya cuando los resultados ya han sido proclamados y así mismo también la población lo conoce, nosotros hemos manifestado nuestro compromiso de que tenemos que saber respetar los resultados. En ese término, ahora lo que nos queda es trabajar con el presidente Pedro Castillo. Efectivamente en la designación puede haber algunos detalles, pero ello corresponde básicamente al presidente de la República hacer las correciones de caso y en todo caso mejorar las relaciones tanto del Ejecutivo y el Congreso porque ya tenemos durante estos casi dos años y ocho meses, nosotros como gobernadores hemos vivido momentos muy complicados, así que por encima de todo ya está la lucha contra la pandemia y la reducción económica. Bien, bueno, entonces ahora yo lo escuchaba decir a usted que van a reunirse el viernes para tomar algunas iniciativas, para presentarlas también. Entiendo que la salud y la educación para las regiones es importantísima, pero ¿qué otros temas son, por ejemplo, de interés? ¿Cuáles son las demandas? Ojo a este señor Rúa que no solamente se trata de la presentación del señor Guido Bellido para exigir el voto de confianza, sino también se trata de que en los próximos días se tiene que terminar con el Presupuesto General de la República a través del MEF e irlo a presentar al Congreso de la República para su aprobación. Ahí es donde también se va a ver exactamente qué tanto este gobierno quiere hacer un gobierno con mayor cercanía a los gobiernos regionales. Si algo reclaman siempre los gobiernos regionales, perdón, es presupuesto. Y si algo también es lo que no hacen los gobiernos regionales, es tener capacidad de ejecución. Ahí hay cosas que también tendrían que pensarse. Al respeto, Jesús, nosotros vamos a proponer que se mantenga la propuesta de la Ley de Presupuestos del 2022, toda vez que en los anexos están los proyectos que son de continuidad. No podemos dejar de lado a hospitales que están en plena construcción en el país. De la misma manera también proyectos viales, educativos, entre otros. Yo creo que es un tema importante y luego también es necesario tener desde el Ejecutivo un show de inversiones que pueda reactivar la economía para proyectos nuevos, toda vez que ya no estamos viendo un gobierno de transición, sino tenemos un gobierno elegido. Y en ese sentido tiene que garantizar la generación de empleos a nivel nacional. Eso es para nosotros importante. De la misma forma también en esta emergencia sanitaria, nosotros tenemos los convenios suscritos para la construcción de 31 hospitales que lamentablemente no se ha podido concretar en la gestión del presidente Sagasti y creemos que estos 31 hospitales que llegan a 3.000 millones de soles deben ser atendidas por este gobierno. Y de la misma forma también la masificación del gas del sur del Perú, toda vez que hoy en día tenemos a la población pagando más de 60 soles el balón de gas. Creo que es importante tomar como una agenda nacional, tal como he manifestado desde las Pampas de Ayacucho, así que estos serán los puntos claves. Y el otro tema es que hay que hacer los gores ejecutivos, o en todo caso los consejos de ministros ejecutivos, con programas y proyectos que han de mejorar el desarrollo territorial que hemos enfocado en función a las mancomunidades regionales del país. Sí, claro, me parece interesante. Ahora, en el caso de los hospitales, creo que ese es un compromiso, además parte del mensaje a la nación del presidente Castillo. ¿Qué tendría que pasar para que esto suceda? Creo que el tema pasa por presupuesto también, ¿no? Así es Jesús, entenderás que el presidente Sagasti firmó un convenio con Francia para la carretera central por 11 mil millones. Eso se dejó ya finiquitado. Pero lo otro que era importante para las regiones y para el país eran los hospitales. Entiendo yo que incluso es una promesa de este gobierno dejar hospitales especializados, que no los tenemos en las regiones. Por eso es que mucha gente de provincia tiene que venir a Lima para poder atenderse. En el caso del cáncer tienen que venir a neoplásicas a hacer colas y esperar no tener la posibilidad de ser tratados. Así es Jesús, en ese sentido es lo que ha quedado pendiente los 31 hospitales y esa es una agenda prácticamente de la Asamblea Nacional de Buenos Aires y entiendo que aquí tiene que haber un compromiso desde el Ministerio de Economía de Finanzas, desde el MINSA, a fin de garantizar estos hospitales que ya tienen convenios suscritos. Entonces, creemos que en estas circunstancias necesitamos también la construcción de estos hospitales. De nuevo, hay que sumar proyectos que son importantes a nivel del país en tema de conectividad. Desde luego, las carreteras de integración, toda vez que durante la pandemia no se ha podido atender el mantenimiento de vías nacionales y las vías departamentales y estas necesitan ser también atendidas a través del MEF. Bien, ¿y cómo vamos a manejar a nivel de regiones o cómo lo van a manejar el hecho de que estamos por enfrentar una tercera ola? Se dice que esta sería mucho más dramática, mucho más mortífera, que habrían 68 mil personas que perderían la vida si es que esto no se controla o se maneja como es debido. Es un número fuerte, ¿no? 68 mil personas en esta tercera ola. Y que esta podría incluso ser hasta más extensa, ¿no? Que pasaría a los ocho o si no, llegaría a los nueve meses. Por eso que ahí también yo quisiera preguntar qué es lo que van a proponer ustedes, qué es lo que necesitan, ¿no? Porque además, si se presentaron quejas durante la primera y segunda ola, fue sobre la capacidad de ejecución y responsabilidad de los gobiernos regionales. La población estaba muy molesta, ¿no? Sobre lo que se estaba haciendo en ese momento. Jesús, yo creo que la tercera ola debe ser para que todas las autoridades tomemos en cuenta como la parte preventiva. Ya tenemos las dos olas que hemos tenido, pues, con consecuencias fatales. Y creo que ahora lo que buscamos nosotros es que hay que avanzar con la vacunación. Las regiones que cuentan con la mayor cantidad o con la menor cantidad de vacunados es la que va al final, va a ser el efecto negativo de esta tercera ola. Y eso es lo que hemos discutido también nosotros en la reunión que tenemos en la comisión de vacuna que el Palacio de Gobierno, en todo caso, con los funcionarios y ministros, se estaba llevando a cabo las reuniones. Y creemos que eso debe reactivarse. Ahora lo que vemos es que hay que fortalecer el tema de las plantas de oxígeno. Las regiones, a pesar de muchas dificultades y carencia de recursos, hemos modificado presupuesto y hemos comprado plantas de oxígeno. Casi todos los gobernadores. Y ahí se suma la sociedad civil, que de otra manera con la iglesia también aportaron bastante. Y debo decirle que hasta ahora algunos compromisos que tuvo Minsa no ha cumplido con las regiones, no ha podido entregar las plantas de oxígeno. Entonces, creo que esas son las que al final el gobierno debe garantizar la entrega de estas plantas de oxígeno a las regiones que aún no han sido instaladas. Así mismo también hay que contar con tanques criogénicos porque hoy en día no solo es tener las plantas, porque las plantas necesitan mantenimiento, están trabajando las 24 horas y ahí necesitamos los tanques criogénicos para el abastecimiento, que donde el oxígeno no falte en esta situación. Sí, claro. Ahí toca usted un tema que también creo que es bastante interesante, que es el tema del mantenimiento de las plantas de oxígeno, de los hospitales también, de las camas SUS y qué tanto se ha hecho, no sé, o sea, qué tanto se están renovando las cosas. O es que se dejan y se vuelven a activar cuando se necesitan. O sea, no tendríamos por qué estar tampoco en esa situación, Así es, Jesús. Acaba de reunirme con el presidente de salud, el doctor Mario Carvacoma, porque durante la pandemia todo el peso que hemos tenido ha sido también atender a los asegurados a través de direzas y jerezas. Y acá lo que tenemos que trabajar es de manera articulada y en ese sentido estamos pidiendo una reunión con el señor presidente de salud, Mario Carvacoma, con los gobernadores. Y de esta forma también que lo enfrentemos de manera conjunta, porque es hora de que esta pandemia también pueda vernos a todos unidos, porque hemos tenido grandes problemas donde salud no ha podido responder por falta de oxígeno o en todo caso de algunos elementos básicos para contrarrestar esta pandemia. Así que ya nos hemos reunido y estaré coordinando para una reunión con los gobernadores, también con el señor presidente de salud. Claro, esta reunión es importante, tampoco la sabíamos en realidad, pero son temas que van saltando. Fíjese usted, el tema de salud es además en este momento controversial, porque el señor está ingresando luego de la salida de la señora Fiorella Molinelli por esta investigación que tiene en marcha, de haber llevado a cabo algunos procesos que son cuestionables, que la justicia tiene que probar también. Entonces, no sé si ustedes tengan algún tipo de posición sobre este tema, porque ustedes en regiones han visto cómo han trabajado de salud, ¿se ha notado algún tipo de eficiencia o algún tipo de acto que no era del todo correcto? Sí, hemos buscado en varias oportunidades una reunión con la expresidenta. Desde que asumí la gestión el 5 de marzo de este año, prácticamente he tenido la oportunidad de exigir la entrega de plantas de oxígeno. Felizmente, en el mes de abril para adelante, se ha venido entregando las plantas recientemente a los hospitales de salud. Sin embargo, el trabajo no queda allí, sino que tenemos que hacer alianzas estratégicas, tal cual hoy día nos hemos reunido con el doctor Mario Cropoma para que los gobernadores tengamos de manera responsable las reuniones tanto con el ministro de salud y también con el presidente de salud. Yo creo que ese va a ser un tema importante porque es necesario que en estas circunstancias trabajemos de manera conjunta.